¡Hijos de su puta madre! En esta vida todos somos unos hijos de la chingada. Pero la verdad, aún entre los hijos de la chingada, hay unos más hijos de la chingada que otros. Y yo era uno de esos. ¿Cuánta razón tenía mi compadre el cochiloco cuando me decía que el infierno no estaba debajo del cielo, sino aquí, donde estamos? Y que aquí, donde mero es el canijo infierno, es donde tenemos que vivir. Pero me cae que no siempre fui así. ¿Tú te acuerdas, carnal, que yo quería ir por el buen camino y que mi jefa y tú estuvieran orgullosos de mí? Pero me cae que esta pinche vida y este cabrón país me llevaron a ser lo que soy. Pero déjame contarte cómo fueron las cosas desde la última vez que nos vimos, brother. ¿Te acuerdas que a finales del 95 decidí agarrar mis chivas para buscar fortuna en Gringolandia? ¿Y qué otra cosa iba a hacer, carnal? Si en este país ya no había de otra. No te preocupes. En cuanto tengan más dólares, vengo por ti. Después de pasarlas de Caín para cruzar la frontera, trabajé de sol a sol en chambas que ni los negros querían. Siempre perseguido como perro por la migra. Anduve para arriba y para abajo tratando de sobrevivir. Pero cuando por fin y después de muchos años había logrado medio hacerla, un día me agarraron y con una patada en la cola me pusieron de patitas de retache. Y no creas que no me acuerdo que te prometí que iba a mandar por ti para que me alcanzaras en los United. Pero la neta, carnal, si supieras cómo me fue, hazlo mejor y hasta me hubieras perdonado. Hernández. ¿Qué pasó, Mayflee? ¿Te divertiste? ¿Estuvo bueno el show? ¿Y esto para que se le quite lo pendejo, cabrón? ¡Parele! ¡Ven! ¡Despierte! ¡Despierte, cabrón! ¡Parele! ¡Hay mucho que hacer, cabrón! ¡Qué papelón, mi coche! ¡No se preocupe! ¡La verdad estuvo cabrón, eh! Ya se acostumbrará. ¿Y qué dijeron los patrones? Pues, ¿qué van a decir, güey? Se cagaron de la risa. Ándele, que tenemos que deshacernos de este cabrón. ¿Cómo así nomás? A ver, cheques esto. Lo que procede es la encobijada, mi Beni. Ahí la va, el sello de la casa. Levántale su regalito, órale. A ver, órale, cabrón. Vámonos. Vámonos, mi coche. No llores, mi hijo, no llores. Te juro que en cuanto esto se calme, tú y yo te alcanzamos allá. ¿Oíste? ¿Pero yo qué voy a hacer en un país que no conozco? Además, tú sabes que me cagan los gringos. Benjamín, ¿estás seguro que no podemos perdernos una vez? Ay, mi alma, ya lo hablamos hasta el cansancio, hombre. No habría un lugar en la tierra donde escondernos. Además, ya le dije que tengo un plan. Órale, toca y vámonos. Escúchame, cuando estés del otro lado me llamas. Para saber que llegaste con él, mi amor. Cuídate mucho que Dios te bendiga, mi amor. No, 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 no. Gracias por todo. Me tiene un carón, pucho. No se preocupe, mi reina. Órale, tórtolos, no con tanta prisa. La quiero. Mi amor. Bueno, me tengo que ver con ella. Ay, mi amor. ¡Vamos a hacer esto! No lo voy a hacer. ¡Parece! Lo malo de los refranes es que la mayoría de las veces son ciertos. ¿Cuántas veces no has oído eso de que el que la hace la paga, carnal? Pues déjame decirte que después de esos recuerdos y con las culpas y remordimientos que traía, a mí hasta me quedaron a deber. Ay, Diosito sordo, por favor, no te lo lleves, no seas canijo. Tómatelo, mijo. No. Ándale. Gracias. Oye, mijo, ¿ya pensaste qué vas a hacer? Yo creo que cuanto me sienta mejor, mamá. Me regreso para el otro lado. ¿Por qué? Es que ya no me alcanza. Bueno, donde mal come, uno mal come en dos. No se preocupe, jefa. Ya verá a qué hora que pueda. Yo le voy a echar la mano. No se preocupe, mijo. No. 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 Miren nomás, padrino. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Y tú cómo vas? Pose la madriza y voy saliendo. Lo que sí creo que estoy peor es el coco. Échale ganas. Y acuérdate que todavía tienes que ver por tu sobrino. Bueno, ¿y cómo van las cosas en San Miguel? De mal en peor. El hijo de la chingada de don José ya se metió a la política. Ahora mismo está organizando las fiestas del Bicentenario. Pan y circo. Pa' que a la gente se le olvide lo jodida que está. Padrino, hágame un favor. Vaya con su amigo el gringo y consígame unas armas. ¡Gracias! 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 Ay, brother. Si cuando te digo que este país está jodido, es porque tengo los pelos en la mano. No, solamente en un lugar tan loco como este, un narcotraficante y asesino como yo, terminaría siendo un héroe. Y aunque no me lo creas, porque a mí también me cuesta trabajo creerlo, así fue como sucedieron las cosas. Y que me vaya al infierno, si no. Adiós, mi chula. Bueno, familia, pues no me queda otra más que decirles goodbye. Yo me voy para el otro lado para buscar a mi sobrino. Quédense tranquilos. Les juro por su memoria y por la virgencita de Guadalupe que voy a cuidar a nuestro muchacho más que a mi propia vida. De mi cuenta, corre alejarlo de toda esta porquería para que no acabe como nosotros. Ahí los alcanzo, vatos. ¿Qué onda, Benny? ¿Tienes un cigarrito que me regales? ¿Que no estás muy chamaco para andar de vicioso? No, pues ni tanto. ¿Ya no te acuerdas de mí? No, pues la verdad no. Refrézcame la memoria. Yo era muy amigo de tu sobrino, el de Alito. ¿De veras no te acuerdas de mí? Ándale, ya me acordé de ti. Eres uno de los chamacos de San Francisco, ¿qué no? Simón, yo soy hijo de Pancho Pantera y yo y mis primos pensamos mucho en ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué haré lejos de ti prenda del alma? Sin verte y sin oírte y sin hablarte a cada instante intentaré de ti acordarme aunque sea un imposible nuestro amor ¿Cómo quitar la esencia de las flores? ¿Cómo quitarle al viento la armonía? ¿Cómo negar que te amo, vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma? ¿Qué haré lejos de ti perdón? M 잡as. No tenemos una ultimaeline. ¡E Muslims, bellas, 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 bellas! ¡Es! Gracias.